Tremenda función luchística entre Chesman y Pagano ¡Va a lavarse con todo! Señores, viene una lucha limpia Ya saben las reglas, están prohibidos los objetos ¡Curso constante! Ni golpes bajos, muchas ganas de espadas A ver, ningún tipo de armas Alguien que me explique qué está pasando ¡Hacer berrinches a su casa! El referee nos va a descalificar, ¿eh? ¡Este ring literal va a arder! ¡No, no! ¡Así va a ser grande! ¡Miren, están limitados! A la gente no le gustan las reglas y están abuchando al referee Chesman y Pagano se rebelen contra el referee ¡No lo puedo creer! ¡Hazlo con chico! ¡Le va a aplicar un fatality! Mejor se hubieran puesto a jugar Mortal Kombat 1 Con un nuevo gameplay Un reboot de la historia original ¡Fatality! ¡Más y mejores, Fatality! ¡Fatality! ¡Te gané, ese payaso! ¡No me ganaste bien! ¿Cómo no? ¡Te gané! ¿Qué no me ganaste bien? ¡Ah, sí, te gané! ¡Arre con la teo! ¡Arre, papá! ¡Ya te gané!